En su visita a Trujillo, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, inauguró la nueva infraestructura del Terminal Portuario de Salaberry. La mandataria resaltó los beneficios económicos que traerá a la región en libertad. Acompañada del Premier Alberto Otárola y tres ministros más, la Presidenta Dina Boluarte inauguró la nueva infraestructura del Terminal Portuario Multipropósito de Salaberry. Es un proyecto largamente esperado en el norte de nuestro país. Las obras que tenemos al frente incluyen una inversión superior a los 270 millones de dólares que permiten y aumentarán la capacidad operativa del puerto de Salaberry. Esta podrá agilizar el proceso de carga y descarga y mejorar las condiciones de transporte logístico. El nuevo terminal tiene capacidad para atender naves de mayor tamaño y cuenta con dos crúas móviles, unas de las más modernas de América y hasta acá, en el norte del país. Gina Boluarte informó que por el Terminal Portuario de Salaberry se movilizan más de 3.5 millones de toneladas de carga, 30% más a comparación del 2017, y se espera llegar a los 6 millones de toneladas en el 2035. Esta obra beneficiará a más de 5.5 millones de habitantes de la libertad, Ancash, Lambayeque y Cajamarca, pues dinamizará la economía en favor de nuestros productores y trabajadores. La inauguración de este terminal portuarios significa que el Perú está en marcha y que a pesar de las dificultades, a pesar de los embates de la naturaleza, las peruanas y los peruanos sabemos enfrentar nuestros desafíos y podemos salir adelante. El tamaño del muelle 1 y 2 aumentó de extensión. Ambos cuentan con un sistema de amarre para naves que han sido reforzadas con una plataforma de concreto y la rehabilitación de los pilotes. La inauguración del terminal portuario multipropósito de Salaberry es una muestra de trabajo conjunto entre el sector público y privado. Son estas obras, son las enormes potencialidades del país, es el esfuerzo y el fundonor de las peruanas y peruanos los que ratifican nuestra fe y nuestra confianza en el futuro de la patria. El Perú es más grande que sus problemas. El Perú saldrá adelante. Juntos lograremos abrir una nueva etapa con mayor diálogo. La inauguración estaba programada para agosto, pero la obra se culminó antes de lo previsto. En la ceremonia también estuvo el gobernador regional de la libertad y se dio a conocer que en el puerto hay 250 trabajadores de planta. Más del 90% son habitantes de Salaberry y Trujillo. Además, trabajan 40 mujeres. Bueno, eso también brinda oportunidades de trabajo. Ojo que el gobierno ha venido también a activar o dar apertura al programa con punche regional. La región, la libertad, ha sido prácticamente el lugar, el escenario desde donde se ha lanzado el mensaje de unión, de paz. Eso también porque hay una colaboración de diversas instituciones que ante la situación tan complicada que vive el país, se han decidido sumar para que la ayuda pueda llegar hasta las zonas más afectadas de la libertad, que en este caso. Sin duda hay mucho trabajo por hacer y también la pelota está en la cancha de las autoridades.